Que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oíd de guerra y rumores de guerra. Mirá que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto serán principios de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y se ven aborrecidos de toda la generación. De toda la gente, es por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos profetas, falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, Dios nos está advirtiendo que van a venir señales antes de su venida. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la dominación desoladora de aquel que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que crían aquellos días. Ora pues, que vuestra huida no sea invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, como no la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, y si fuese posible, aún escogidos. Así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis. O mirá, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo huerto, allí se juntarán las águilas. Dios está advirtiendo por medio de su palabra. Agárrala. Dios está advirtiendo por medio de su palabra, diciendo que vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles en estos últimos tiempos. Dice que habrían guerras, que se levantaría nación contra nación, y eso ya lo estamos viendo. Dice que sí. Y estaba leyendo que como el relámpago que sale del oriente y se muestra el occidente, así será también la venida del hombre. Porque de donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bendito sea Dios. O sea que Dios, en estos últimos tiempos, está dando una voz de alerta a la humanidad. Y está diciendo que en los postreros días habrían gentes amadores de sí mismos. Vendrían falsos profetas, falsos cristos, diciendo yo soy el Cristo. Pero sabemos que solamente el que murió y resucitó y escasta a la diestra en el cielo, es el que se merece toda la honra y toda la gloria. Jesucristo, el Rey de reyes y señores de señores, el que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea que esta es la última señal, esta es la última advertencia. Será predicado.